Aquí estamos con un nuevo billet de Call of Duty Mobile A ver, vamos a dar el ganador del sorteo Y de un expuesto de suplente, por si no está suscrito el primero Va para el segundo A ver Entonces, primero Isaac 117 Y si no Ah, pero sigue ahí 23, 24 Quien sabe si estará suscrito Bueno, vamos a ver Aquí estamos con un nuevo billet de Call of Duty Mobile Ya estamos en la cuenta del ganador Isaac 117 Compra exitosa Y vamos a comprar el pase Continuar Ya casi queda otra vez con el mismo dinero Aquí en el nivel 49 que lo suba Y aquí otra vez con 420 y algo Vamos a esa hora a ver Qué skins de personaje tiene Y también Dermas A ver, está Gwenzu Está pero acá Gana Xra Una Ah, a este no le dieron ayer Rix Demir Krix Niersegper también The Ghost Terk Vision Creo que tenemos los mismos 3 Sub Surprise Usted está bueno Cecilia Ya tiene la de Ranked Mara Bien Tali Mil Sim Tiene 3 Raza 1 Rambo Uy, tiene Rambo Ya no sabía Ronin Este lo compramos En la tienda del clan Kruger tiene 1 PL lo tiene Golem 1 Este 2 Otter 1 Merrick Este también es de la tienda del clan Belican Pase Este también Y Durakai Ya casi que las vemos todas De la Battery Oh, esta está buena Esta es quinta buena Este ruin también Profet 1 Serap Una también Tenoma 3 Spectra Voy con nada Espegas que ya bien Este también lo tengo Este también Este no lo tengo Pero si está bien Bueno 2-0 Tank Dempsey Scarlet Robs Estas tenemos las mismas Takeo Tiene 2 1 Resnob Tófen El Tengu 2 Phantom Esta es quinta Media buena Gas 1 Mercenario de Elite 1 Lepkrabchenko Kaptan Makarov Kamarov Artery Tiene 2 La bolita del pase Y esta Esta es de la ruleta Del Oktoberfest Mantarrai Bien Charly una del pase Especial Ops Tiene Oh yo no sabía que había épico Pero si 2 Y explorador 1 épico Bueno vamos a ver ahora si las armas Skins Black Gold Y Mayer Es morada Diamante Sigamos Uff Tiene 7 Esta es de la tienda del clan Esta fue En la championship Creo Esta no me acuerdo de que salía Pasi Pasi Uy esta Ah es que se repetió Esta también es de pase De chico Creo que tendremos la misma Ah no Esta PW que nos regalaron La Razorback Cuál es tiene Uy esta es buena Esta también Y esto no sé que skin La tendrá No hay que camuflaje MS MS no HD 40 Cuál es Ah pensé que era legendaria Uff No le hubiera salido A ver de faro La de la tienda Hay créditos GKS Creo que las dos Son como eventos Esta y esta Seguimos Esta corda Ahí también es buena Yo la tengo Y esta A ver Fennec Está bien Seguimos A GR Los mismos que tengo De la QXR Esta es quien es Bueno esta no la tiene Pero esta que muestran aquí Es muy buena A ver La Rue Steel Esta rojita de la arena en pase Esta en la tienda del clan Pase 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 Y esta fue la que nos dieron gratis A ver Pase Metrallauras A la del pase Ahorita Esta también la tengo De aquí Cual Uy Severa skin Una redaction Está buena Y esta es la que venía En el lote Rambo Creo A ver All gear Bien Y esta es de un pase Esta está bien También es de un pase Seguimos Suposible ya Escopetas Ahora Esta es del modo zombies Esta también la tengo De aquí Cualicina Ala El pase Ahorita Y esta que la otra Está bogeada Y parecía como si fuera Una legendaria Kremi También la tengo Eco La tengo Esta no la tengo Esta Esta También es de pase Y en tirador Dos Uy le salió una buena aquí Esta también buena Y esta De un evento Está bien DMK2 También la tengo Y esta También Nos falta Asalto Y francotiradores Creo Redaction Ah no Darktech Esta es de zombies A ver Del Arctic No M21 Una Ah Esta Esta arma Si que había Cuando apenas La pusieron en la tienda De créditos Ya hace como Dos años Creo A ver Locus Locus También lo tengo Y este Este no DNA No Octila Una La tengo También Ritek Me imagino Que el pase Anterior Si Toma francotirador Ya Asalto Esta la tengo Esta Creo que también Esta cual es Esta no la tengo Esta si DM16 No me acuerdo Si tengo esta Esta si la tengo Esta Esta también Esta también La tengo Y acá 47 No Y Ser Tiene una Buena Bueno Esta del Lote Ramo Que es buena Pero esta Si que le Gana Esta otra De 30 De créditos No Esta es Muy buena Seguimos SM10 Esta también Buena La M4 Esta del pase Vaqueros Buena BK57 BK57 Dataminer La tengo Esta también Esta creo que no LK No salió la misma En la ruleta CR CR Meter Co Salió una buena Me imagino que eso Será como una ruleta Esta creo que es De pase Y esta También está buena Manowar Bien Y bien N40 La Black Gold Obviamente Golden Talon Un evento Y esta Creo que también fue Como un evento HBRA Capacitor También la tengo HBK Esta Esta se verá Skin Seguimos DRH Buena 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 Y Esta es simple Pero a mi me gusta También está buena La Lapis Keeper La ahorita El pase Y esta roja Tenemos la misma Dos FR 556 Esta fue De pase Esta es De ruleta Esta fue De elemento De zombies Seguimos Asbal Esta es de pase A ver Esta fue De rank Esta fue De pase Y esta otra También creo que Fue de pase M3 En ninguna Y la última De swordfish No tiene A ver Es 15 En estas Tiene Una y dos Está bien La Tomper No la ha Desbloqueado Esta está bien Pero miramos Las de pistola Navideño Está bueno Ya casi Que es diciembre Maire También la tengo De la .50 Uf De la .50 Son bacanas Como esta Esta la tengo También Esta está bien Renetti Nada Shorty Esta El evento De zombies Y esta fue En ruleta Que nos Falta ver Ah Cuerpo Cuerpo Bueno Cuchillos El cuchillo De Rambo Este fue Ruleta Este también Creo que fue Ruleta Este no sé Que será Seguimos H2 Esta Esta No tiene La de lava Bate Katanas La que Esta Buía Esta Aguanta Llave inglesa No Uy Este está Bueno Este también Y Lo último Nada Bueno Ya miramos Todo Ahora sí Espero que les Se ha gustado el video Y nos vemos En el siguiente Adiós